La compañía WWE debe es en cuando cruza fronteras para estar más cerca de su afición extranjera. Hoy, la WWE visitó territorio canadiense para celebrar la decimoquinta edición del Money in the Bank. El Scotiabank Arena, de Toronto, Canadá estuvo a reventar este fin de semana. El espectáculo fue un éxito. Así como hubo gritos de emoción, también brotaron ríos de amargura en los ojos del respetable. La superestrella que se robó la noche no fue otro sino el legendario John Felix Anthony Cena, más conocido como John Cena, por hacer un anuncio que nadie venía a venir. El gladiador, quien patentó el UCME como su movimiento personal, tomó el micrófono y con la mirada hacia el tapiz anunció oficialmente su retiro de la WWE tras dos décadas de grandeza. El legendario luchador de 47 años, quien inició una nueva faceta como actor, determinó que su última lucha profesional sucederá en el evento más importante del universo WWE. Hablamos de WrestleMania. En el aniversario 41, John Felix Anthony Cena subirá por última vez al cuadrilátero. El evento tendrá lugar en Las Vegas, Nevada el próximo año 2025. La serie 2